Buenas, bienvenidos un novio para el canal, en este caso tenemos una reacción que me pidió el caballero Luis Me puso, reacciona a Thalía Río Roma, lo siento mucho Yo que estaba reclamando en el video, un video que hice de Thalía, no me acuerdo cual era Hice dos o tres videos ya de Thalía Y dije que faltaban melodías y me puso que esta era una melodía como la que yo estaba pidiendo O melodías o baladas Y vamos a ver que onda, a ver si nos llama la atención, en este caso con Río Roma Río Roma lo he escuchado muy poco, creo que una canción con Hash Creo que una canción con Hash y no conozco más, creo Pero bueno, vamos a ver, con Río Roma Y si tiene alguna recomendación, como siempre le estoy diciendo, déjenmelo en los comentarios abajo Y voy a intentar anotarlo y hacer la reacción lo más rápido posible Recuerden que me tardo bastante en hacer la subida porque lo tengo que subir 3, 4, 5, 6 veces Hasta que no me lo bloquee a YouTube Lastimosamente, es así Y nada, disculpen el audio medio arreglado ahí Nada, no puedo hacer mucho Es, nada, me quiero morir Así que vamos a ver esto, esta reacción Para ustedes Estas son las mañanitas Decidí vestirme hoy de negro Porque hoy todo lo... Wow Que linda voz Súper particular Y ya está vestida como está en casi muchos videos Que es lo que la llama ella siempre Lo que la distingue un poco más Otro desamor Como está sentado ahí tirado Es otro desamor No me veas así con esa cara Uoh, pum Otra vez Amo cuando las canciones tienen unos bass así O lentos o algo así Mejor dame un abrazo fuerte que me voy Nooo Porque no escuché más de ellos Río Roma tienen... No sé si son dos O uno canta y el otro no, pero Este Y te dejo Y te dejo Este moño negro Para que cuando lo veas Recuerdes que... Que te cagaste Que te cagaste Te fuiste Wow Wow Que linda Que linda que se ve ahí Si, canta Que son Son hermanos Perdón No No Son muy parecidos Son muy parecidos Son amigos Me pega un tiro Son muy parecidos Que onda Porque no me gusta Porque no me gusta verte triste Por nada del mundo Es muy duro Que en un día pierdas una persona Ay, 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 la que se viene Que te amaba tanto Wow Wow Que linda Me encantan Esto es lo que destaca muchísimo a Thalia Canciones así como estas Que van seguramente en alguna novela la metieron Porque acá por ejemplo Por lo menos en Argentina Las canciones que salen así En alguna novela Que van metiendo nueva Está el coro siempre Siempre Y por eso he conocido muchos artistas Como Hash Lo conocí por esta Justamente Por ese tema De que ponen Canciones nuevas Ahí en En la cortina musical Del De la De la novela Ah Que linda que son así Me pone Ese es el segundo Canta más lindo que el otro también No Tienen las voces re lindas Cantan Se juntaron tres voces súper lindas Se juntaron las voces súper lindas Eso No puedo decir mejor Ahí está Ya no sé por qué sigues hablándome Desperdicias tus palabras Porque yo No sé por qué A veces el tono de ese cantante Se me hace parecido al de Alex Sintex Conozco mucho Exploro bastante la música A veces me quedan Pero no sigo escuchando la música Escuché un tema Dos Y ya después lo dejo Me olvido Y sigo escuchando lo de siempre Por eso les digo que hay que Explorar la música Mucho No hay que decir Este artista no me gusta Por ahí Le tenés aunque sea De un tema De un artista que tengas Es bastante ya Ay Dios Qué onda Estos Súper linda la voz Quiero escucharlos en vivo Recomiéndeme por favor Un tema de ellos Donde la rompan Como la están rompiendo acá En vivo Por favor Una canción romántica Pero que tiene su beat Su beat Bastante Bastante bueno Oh Qué linda que se ve ahí Me encanta Me encanta ese No lo voy a hacer Porque canto Me el culo Literalmente Perdón Pero ese Te amaba tanto Suena súper lindo Que en ti confiaba tanto Lo siento mucho Pero mucho Porque como yo te quise Nadie te querrá Lo juro Si a veces Pasa así Como que Entregas Todo Y bueno No queda otra que cortar Cuando la otra persona No está al mismo Vos estás entregando todo Y el otro está por ahí Tienen que emparejar Si no A volar A otro lado Es muy duro Que en un día pierdas A una persona Que te amaba tanto Que en ti confiaba tanto Lo siento mucho Por qué no vamos a volver a mirar Nunca más las estrellas Es El video está súper Bueno La dirección de arte Los amo Está súper Justo Justo Encima En esa parte Ahí mirá Esa parte es genial Así Con esos truenos Atrás Ellos ahí Abrazados Si ahí Como que Se rompió Hoy se te acaba de morir Tu pendeja Hoy se te acaba de morir Tu pendeja Así Esa frase No pueden más No pueden más Súper Súper Recomendadísimo Este tema Los Amea Los tres Sonaron Súper lindo Los tres Digo mucho Súper lindo No se preocupen Lo digo mucho Súper 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 Bien Canción Canción 10 10 Pideos 10 Voces 10 Me encantó Mucho Necesito escucharlos A ellos En alguna canción Balada Alguna cosa que canten Recomiéndeme abajo Por favor Algún Acústico Algún algo Donde La rompan La rompan acá Porque acá Tenía las dos voces Mezcladas De Thalía Y de ellos Y como que a veces En las notas súper altas No se notaban Si eran ellos O era Thalía A veces me pasa Que me se confunden Este Nada Muy lindo La verdad que es súper lindo Este tema Gracias a Luis Sí Luis Que me recomendó Este tema Muchísimas gracias Y por más temitas De Thalía Y de Río Roma Gracias